Buenas tardes, gracias por venir. Mi nombre es Camila Chuli, soy estadística basemática de la negociación, trabajó hace aproximadamente 8 años como cienfina de datos, en la empresa de tecnología social en Colombia que se llamaba TASCACH. En esta ocasión vamos a hacer una presentación sobre cómo hicimos el recomendador de visualizaciones, si no es un proceso, es un trabajo de proyecto permanente y se van dirigiendo con ese examen y pasan cosas de programación que cuando solucionas algo, otra cosa se daña. Entonces, todos ahí, todos haciendo diferentes cosas a la hora de salud. Entonces, por la presentación, la vamos a dividir en cuatro partes. La primera, vamos a ver una breve introducción, porque haciendo que hemos usado varias visualizaciones, vamos a ver algunos conceptos básicos, en términos más de tipo de datos, que es una variable, tipos de gráficos, una cosa general para entender cómo está construido el recomendador. Bueno, luego vamos a ver el diseño de la arquitectura, en el diseño, podemos ver muchas etapas, en las etapas de institución, o sea, no vamos a ver todas las procesiones de diseño que se hizo, sino las construcciones finales que quedaron los proyectos, un proceso, una construcción que quedó hace aproximadamente dos años y una modificación que está actualmente en la página. Vamos a ver algunos detalles de implementación, algunos resultados de cómo se ve la aplicación y, finalmente, vamos a botar conclusiones y espacio para las preguntas que ustedes lleguen a tener. Entonces, porque hay muchas otras visualizaciones que están poniendo de que, en muchos casos, tenemos datos. Las personas se enfrentan a datos de los cuales no saben cómo extraer información. de los datos también. Entonces, lo que ocupamos con el portador es que una persona no especializada en datos pueda tener de una forma simple una visión fácil de esos datos que tienen, para poder extraer información de una forma más simple. Entonces, lo que queremos hacer es automatizar esa decisión, ¿no? Como que sea un proceso mucho más simple en tener una tabla y de esos datos poderes. Ya tener una visión general exploratoria de esa información. Entonces, el concepto importante es que tenemos diferentes tipos de datos, tenemos diferentes tipos de visualización, que se vea ahora según los datos, y tenemos diferentes estructurados que estamos. Acabamos relacionados con datos estructurados, es decir, que están contenidos en una tabla. Entonces, tipos de datos. Si pensamos en datos, pensamos en variables. Yo voy a adaptar a la definición estadística. Entonces, ¿qué son datos? Son datos que son variables. Las variables son conjuntos, son cualidades, características y son equivalentes. Cuantitativa o cualitativa. En estadística, se suele clasificar un tipo de variantes de la siguiente forma. Entonces, tenemos las cuantitativas, que son unas categorías. Dentro de las categorías tenemos variables nominales. A, B, B, Rojo, Azul, Verde. Sin ningún orden. Simplemente son características. Por ejemplo, en departamentos, estados, esto tiene que ser como una característica, una variable categórica nominal. Luego tenemos variables ordinales, que suponemos ordinales, como por ejemplo, los estratos sociales. Entonces, tenemos los estratos sociales 1, 2, 3, medio, bajo, alto. Siempre va a ser ordenado. Luego vamos a tener variables ordinales, que con estadísticas se clasifican dentro de las variables cuantitativas, cuando tenemos tónicas o si no hay respuesta. Falso, verdadero, alto, bajo, frío, caliente, etc. Y en cuanto a variables cuantitativas o numericas, tenemos variables discretas, como por ejemplo, el número de hijos, que es el número más comunes, la edad, y tenemos variables continuas. Como por ejemplo, los ingresos de X población. Ahora, si vamos a la idea real, nos enfrentamos a que no solamente tenemos, o sea, podemos clasificar y mantener la cajita, otras cosas que nos aparecen en la idea real, pero es mucho más común. Entonces, vamos a tener variables que van antes. La actitud y longitud son reales numéricas últimas, pero realmente es un tipo de variable. Tenemos la actitud y longitud representan las corporativas, igual que los polígonos. Los polígonos pueden encajar en esa cajita de las numéricas, pero se ha representado algo muy específico que es un área geográfica. Tenemos hombres de ciudadanos, de países, etc. Lo que intentamos hacer es clasificar cada vez más ese tipo de variables que podemos encargar en un momento de datos. Luego tenemos las fechas, que las fechas están en diferentes formatos, en los años, en los días, en los años, en los años, en los años, en las horas. Por ejemplo, cuando tenemos tablas de transporte público, es muy común encontrar variables donde tenemos la hora, el día, el año y el mes completo, seguido de la hora y de los segundos en los que pasa, por ejemplo, un autobús. También tenemos, en algunos casos, variables que parecen números, pero son representación de categorías ordenadas. Pasamos en las encuestas. Entonces, yo creo que ustedes ven una encuesta que está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si ustedes interesan, esa tabla tiene un proceso que está previo, va a salir que es una variable numérica cuando nos ejecutamos en una variable de categoría. Tiene su aspecto adicional y su aspecto adicional. O, en algunos casos, son calificaciones de nivel muy alto o ocupado. Entonces, a veces, podemos llegar a medir eso desde solamente teniendo el conjunto sin tener una descripción anticipada de los datos. Es muy difícil a ver si estamos hablando de variables numéricas o categóricas. Y también tenemos porcentajes. Que se pueden incluir en varias numéricas, pero las representaciones gráficas de los aspectos adicionales son diferentes. Ahora, según esto, nosotros podemos tener diferentes tablas con diferentes combinaciones de tipos de datos. Entonces, acá, por ejemplo, es un ejemplo de una tabla que tiene categoría o realmente numérica categoría. Esto es para las tablas que vamos a la continuación. que son tablas que nos muestran la teoría que escribimos, que no son reales. Pero es para que se entienda la descripción y las diferentes combinaciones que podríamos encontrar de tipos de variables en un conjunto de datos. Entonces, acá por dentro tenemos categorías. Ya tenemos más varias numéricas que antes. O podemos llegar a tener una tabla donde ya tenemos fechas. Fechas, ya puede haber varias veces dependiendo de otras. Hay una garantía donde hay otro tipo de protección. Entonces, lo que hicimos en primer lugar fue crear un paquete en R que lo que hicimos fue clasificar los diferentes tipos de datos que pueden existir. Para un montón, esto es lo que se nos quedamos mapeados. Por ejemplo, los únicos entities que realmente no tienen una gráfica simplemente en muchas bases de datos, en muchas tablas. generalmente hay una variable que explica que es un indicador. Porque en algunos pasos podemos escribir registros múltiples por persona, por ejemplo. Entonces, el indicador realmente indica, me está diciendo... Me está diciendo que hay registros múltiples, o sea, es otro tipo de análisis. Voy a correr y voy a explicar un poco más de los tipos de visualización que van a tener según ese tipo de variables que tenemos. Entonces, por ejemplo, los gráficos de líneas se van a realizar cuando tenemos veces variables en el tiempo. Mientras que, por ejemplo, un gráfico de torta va a ser más eficiente a la forma donde tenemos porcentajes. Cuando tenemos variables geográficas, según lo que queramos buscar, entonces vamos a pensar en si está en el mismo mapa cronográfico o en el mismo mapa que se puedan clasificar. Es solamente las zonas que nos caminan con una categoría específica que queremos buscar, o buscar en puntos de partida o de inicio de, o buscar puntos de logística. Entonces, el tipo de visualización ya no es el mismo que diríamos en barras o en líneas. En el recomendador lo que pensamos primero es en una tabla de datos estructurada, limpia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cada columna lo que se forma variante y cada fila lo que dice. Esto es una tabla de su gráfico, si se ingresa en el recomendador no va a funcionar porque aparte tenemos múltiples variables representadas y no limpias en una tabla estructural. Entonces, lo que les decía al principio, pasamos por varias etapas del diseño, ese fue uno de los primeros diseños que se realizó. En el primer panel, el panel de carga de datos, se intercambiaba primero con una... Ustedes pudieran entrar y ver una muestra de cómo funcionaba con algunas tablas que teníamos que muestras no son hechas. En la siguiente, pues, diámosle el dataset, en este que estaba cerrado, eran a veces muestras como el editor o el gráfico, y en la parte de abajo salía, según los datos, todo lo que estaba acá, son los posibles gráficos que se podían realizar con esa tabla que había, con la que ustedes subían o con la de muestra. Lo que hacía por detrás era que lo que hacía por detrás es buscar qué tipo de dato es que la probabilidad cambia según la dimensión de la tabla. Es muy común y es muy probable, por ejemplo, si una tabla comprena que no es una variable categórica. En algunos casos puede tener que paralincuentes, pero las probabilidades de qué tipo de datos hay dentro de la tabla cambian. Pero lo que hemos podido ver en estos años de trabajo es que hay que ver un patrón muy común, que es que siempre en la mayoría de las pacientes tenemos variables geográficas, o en la mayoría de las pacientes tenemos mucho las variables de fecha, y casi siempre, al menos en el momento positivo, hay variables categóricas en la tabla de datos. Entonces, esto era lo que decía, el panel de edición de la visualización estaba acá, entonces uno podía cerrar en el panel sin que quisiera ver esos datos, o la visualización, o volver a subir datos, etc. Lo que hicimos fue, pues, acá viene todo un diseño ya de la herramienta basada en la opinión de los usuarios. Entonces, en muchos casos decían, como lo ves, que es súper como central, y que ya hayan datos de muestra. Entonces, lo que intentamos hacer, pues, clasificar un poco más de forma más simple, como si, como está acá, varias opciones, en las que la principal es yo subo mis datos, y al subir mis datos, y al menos se sube mis datos, que pueden estar a ver si ustedes vieron una pura tabla, y en esa tabla sabe que por acá está, en esta ocasión, pero puede dar cuenta que tiene un nombre de la persona, puede decir que es a tu sombre, por ejemplo, por el nombre. Entonces, puede editar y luego editar, pues aquí dice que se puede dar la insolidización. Acá lleva la IT y acá clic en que se puede dar la insolidización. Ahí aparece, antes de que aparezca la gráfica, los diferentes tipos de insolidización según los datos que ustedes han recibido. Entonces, en este caso, por ejemplo, para la tablada de G1, se puede aplicar patas, bichar, ítems, líneas, porque se hacía una variante de fechas, bichar, los mismos. Ahora, entonces, ya creo que habrá propensidad de una vez un gráfico para generar supercólicos. Entonces, el grupo de estado interesado decía, como preferimos que aparezcan primero los gráficos que se pueden hacer y que uno pueda elegir qué gráfico quiere revisar. Entonces, luego de seleccionar el gráfico, lo que se hace es cubrir una variable anatoria según el gráfico clara seleccionado. Entonces, si seleccionó, por ejemplo, líneas, la variable que se va, la probabilidad de esa fecha, el 100% que está pidiendo, ¿no? Entonces, si hay varias, varias de fecha, se seleccionó una y se puede cambiar a cambio seleccionado según el interés que tenga el usuario en crear. Y en ese instante, cuando aparece el gráfico, en el que se ha tomado como más, el protagonismo de la aplicación, aparecen las opciones gráficas para editar ese gráfico. Títulos, colores, leyenda, etc. Pueden cambiar de gráfico al mismo que quieren, pueden editarlo, pueden cambiar, por ejemplo, de barras ocupadas a stack, si adoran el interés que tenga, descargar la visualización. O sea, este es un ejemplo del documento de edita. Acá pueden descargar diferentes formatos. y, bueno, ese fue el cambio que se hizo de un diseño y de una arquitectura a la otra. La funcionalidad es básicamente la misma, pero es mucho más simple y más práctico para los usuarios. Y eso es. Gracias. 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 Gracias por la presentación. Quería preguntarles la herramienta, ¿qué capacidad tiene para carga de datos? Y, bueno, son dos preguntas. Y también, ¿qué tipo de formatos se puede descargar? Lo pregunto para saber si se puede editar. Bueno, primero, la capacidad de trabajo actualmente que se puede subir es que ya está de 15 gigas. Es bastante, se demora a veces un poco, ya por sobre todo porque tiene muchas columnas, muchas variables, por la cantidad de combinaciones posibles que pueden existir en esa tabla. O sea, puedes subir una tabla con pocos registros y muchas columnas. O sea, ahí estamos trabajando en el optimizar básicamente es cómo se pronostica qué variable es aplicada, qué tipo de tráfico, según la probabilidad de que haya ese tipo de variable en esos tablas. En los formatos que se pueden descargar, en este momento, como estas, usamos el charter para la visualización y son dinámicas, entonces no se puede descargar en ese CRG. Solamente se puede encontrar JPG, PRG, HTML y IPDN. Hay otra aplicación que se llama DCplot, como el gráfico estático, si permite la descarga en el CRG. Y se puede descarga en el tutorial y se puede modificar. Gracias. Entonces, vuelvo a José Pedro Aéñar a Google. En DataScratch. En DataScratch.com Tiene que logriarse y... Claro. Y ya hay el canal disponible en los productos que estarán en un momento disponibles. Gracias. En DataScratch.com Otro punto. Es una aplicación que tiene planes como de... Sí, ahí no va a... Sí, la aplicación, la aplicación, la aplicación es como una aplicación más avanzada que nada nos haría. Igual, va por organización con... O sea, depende, por ejemplo, si eres sola, tiene un cambio en un país distinto, se llama organización y está conceso a las diferentes personas de la organización. Ya, este personaliza, por ejemplo, el tema se cumpla la organización. No sé, las organizaciones tienen logos, tienen colores diferentes, tienen la leyenda, una distribución distinta en el gráfico. Entonces, ya, eso se hace... O sea, como que se evalúa con el cliente y se hace más aplicación. O sea, por eso, ahí empieza ese... Ese template para que quede una máquina de las actividades como más... Simples y sin el uso del... Tres que lo hace. Ok, es time to change rooms. Uh, thanks again for the opportunity. Uh, for the next presentation. Uh, thank you very much. Thank you very much. I'm in personin' And the app! Ah... And the app! And the app! I learned how to happen.